Estamos de nuevo en el Centro de Estética Más Salud, Más Belleza. Nos acompaña su gerente Elena Nuevo. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos una nueva sección y de nuevo vamos a hablar de masaje. La pasada sección primera de este año 2017 fue un masaje podal. ¿Y hoy qué vamos a hacer, Elena? Pues hoy vamos a hacer algo súper especial. Hoy vamos a hacer masaje tailandés. Este masaje tailandés lo que vamos a trabajar es las líneas SEN. Las líneas SEN son unas líneas que van por todo el cuerpo y lo que llevan las líneas SEN son energía. Vamos a trabajar la energía vital. Entonces, al trabajar las líneas SEN, lo que vamos a hacer es desbloquear. A lo largo del cuerpo se hacen bloqueos energéticos debido a lo de siempre. Estrés, llevar una vida poco saludable y demás. ¿Qué pasa? Que esos bloqueos en las líneas SEN realmente luego pueden producir una enfermedad real. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser eso, vamos a desbloquear esas líneas energéticas. ¿Cómo conoce Elena este masaje tailandés? Formación, formación y formación. La verdad es que a veces nos da pereza pasar un fin de semana entero de formación, dejar a nuestra familia en casa y demás, pero al final es necesario. Entonces, hubo un curso que me gustaba el título, Belleza Integral del Pie, y nada, me animé a hacerlo y la verdad es que estuvo súper interesante. Aprendimos a trabajar de cierta manera el pie, a embellecerlo con todo lo que es estética del pie. Pero luego, además, trabajamos diferentes tratamientos, pues eso, más tema masaje, como este masaje tailandés, que yo no había hecho nada todavía de masaje tailandés y me ha gustado muchísimo, es súper bonito. ¿A quién se lo recomendarías? Hemos dejado atrás los regalos, pero se puede seguir regalando en cumpleaños o en cualquier otra ocasión. ¿A quién se lo recomendamos? Viene San Valentín, se lo podemos regalar a quien nos dé la gana, porque lo que se va a sentir la persona cuando se levante de la camilla y los días siguientes va a ser llena de energía, con otra sensación. Además, date cuenta que hemos pasado las navidades, los excesos, la cuesta de enero y febrero que dicen que pesa mucho. Entonces, todo este tipo de masaje que active un poquito el tema energético nos viene genial. Preparándonos hay que tomar ganas para la primavera. Y lo que te digo, ahora viene San Valentín y se puede regalar a quien desees. ¿Tendría que tener una periodicidad para que este bienestar se mantenga? Más o menos, como siempre se recomienda una vez a la semana, hay ciertas cosas, como el masaje, que debería ser una vez a la semana. Pero, también te digo que una vez que la persona ya va sintiéndose bien, luego se va espaciando. Entonces, luego incluso puedes venir una vez al mes, una vez cada vez que notes igual que, parece que estoy un poco otra vez, pues voy y me realice el masaje. ¿Cuánto tiempo tiene de duración? Porque dentro de este estrés está el que no tengamos tiempo ni para venir. ¿Cuánto tiempo tenemos que reservar para el masaje? Bueno, mira, hoy vais a ver solo el masaje, pero antes de este masaje, primero se hace una esfoliación en los pies, en la pierna, hasta la ingle. Entonces, primero se hace la esfoliación, luego se trabaja un poquito con una cremeta y unos aceites esenciales que se ponen sobre la pierna. Y luego ya se tapa con la toalla para realizar el masaje. Toda la sesión suele ser una hora, más o menos, ¿vale? Pero, realmente, el venir a la cabina de estética, yo creo que hay muy pocas cosas que sean menos de una hora. Pues, empezamos con esa parte del masaje, Elena. Perfecto, gracias. Bueno, pues como ya os he dicho en la presentación, vamos a trabajar las líneas en, y se trabaja sobre la toalla. El primer movimiento que vamos a hacer va a ser hacer una línea, una línea central en el pie y lo vamos a trabajar con los pulgares, ¿vale? Lo que vamos a hacer es presionar y soltar despacio. Bajamos más o menos como un centímetro otra vez entre pulgar y pulgar. Como os decía en el anterior programa, hay que preguntar siempre si la presión es agradable. Nunca tenemos que hacer una presión que sea desagradable a la persona. Además, eso varía muchísimo de una persona a otra. Este movimiento se haría tres veces. Bueno, el siguiente movimiento, lo que vamos a hacer es trabajar, coger, sobre todo, se trabaja por la parte de fuera, se trabaja con los pulgares, ¿vale? Y la parte de dentro con los dedos. Vamos a coger, vamos a hacer una especie de succión hacia arriba y vamos a soltar despacio. También lo haríamos tres veces. Subimos lo que sería más o menos una mano para que no se quede en ningún hueco, digamos, sin trabajar. Cogemos, succionamos y soltamos. Cogemos, succionamos. Aunque haya diferentes tipos de piernas, hay piernas que son muy chiquitinas, hay piernas, sin embargo, pues que son muy grandes. No nos preocupa porque lo que queremos trabajar realmente es la parte superior, lo que nos abarque nuestra mano. Bueno, entonces no tenemos necesidad de que llegue hasta abajo de la pierna. Bueno, ahora vamos a hacer una renovación energética suavemente por encima de la toalla, pero rozándola. Vamos a hacer una especie de ochos. Soltamos la energía y volvemos a realizar el movimiento. Y una tercera vez. Y una tercera vez. Ahora vamos a hacer un movimiento que nos puede recordar al drenaje que hacemos muchas veces en la camilla. Llegamos hasta la incle. Ahora vamos a hacer un movimiento. Un movimiento que se trabaja con los puños a ambos lados de la pierna. Entonces lo que vamos a hacer es dar unos golpeteos así por toda la pierna desde el tobillo hasta la incle y bajamos. Bueno, volvemos a hacer renovación energética. Otro movimiento que hacemos es. Ponemos las manos como si fuéramos a pedir y lo que va a hacer es que la mano de abajo golpea en la de arriba. Como podéis ver son movimientos que normalmente no se hacen en el masaje tradicional. En el masaje tradicional. Por eso es tan bonito ahora el masaje tailandés. Por eso para mí ha sido tan bonito porque no tiene nada que ver con lo que yo he hecho hasta ahora. Y ahora lo hacemos por el otro lado. Y ahora lo hacemos por el otro lado. Bueno. Vamos a terminar. Con renovación energética. Este masaje tailandés se termina como se empieza. Se me olvidó al principio deciroslo. Te pones frente a la persona y le das las gracias. Elena, mucha gente en casa se habrá sorprendido de que hagas el masaje con la toalla, ¿no? ¿Qué tiene esto de...? Es que no se necesita... La toalla es porque se trabaja mucho mejor ciertos movimientos con la toalla. No se necesita crema, no se necesita ningún aceite. Lo que hemos puesto al principio es para favorecer la... Los que comentaban, la crema que hemos puesto debajo con aceites esenciales es por favorecer circulación y demás. Pero no se necesita nada. Y de hecho se mueve mucho mejor la piel y el tejido con la toalla puesta que sin él. O sea, que ese es el motivo únicamente. Bueno, pues te dejamos seguir trabajando en la otra pierna también para que la clienta se vaya relajada para casa. Y veremos que nos tienes preparado para próximas secciones, Elena. Muchísimas gracias. A vosotros.